¿Tú dónde naciste, hermoso? Soy de Igor, nacido en Igor de ahí, de Vallarratia, conocido, aquí en Vizcaya sobre todo. Y nada, llevo pues ya casi 20 años viviendo en Durango. Estoy viviendo solo, tengo dos críos, el cuarto de estar ahí me suele tocar porque, bueno, yo pensé parada hace poco. Y me toca una semana con ellos, otra semana no, y bueno, después paso con los críos y normalmente paso solo, ¿no? Pero bueno, realmente en casa paso poco tiempo. Pues hoy te va a tocar estar un buen rato en la cocina. Pero dinos, ¿qué recuerdos tienes de tus comienzos en la bici? No, creo que cuando empecé a andar en bici, pues también muy mal, era muy malo. Acabé en los últimos, entonces claro, mis padres siempre me han seguido, me vienen a ver las carreras y demás. Hasta que de repente en una carrera, pues la muerte es un circuito, bueno, pues empezaba una vuelta. De repente iba la primera vuelta, pues el 80, el segundo ya el 50, el 40, el gol de los 10 primeros, luego quinto. Y nada, le dijo a mi padre, oye, que tu hijo va, va tercero, va, parece que va a ganar. Dijo a mi padre que ya se le han entrado un rato al bocadillo, ya unos nervios ya. Y dijo, mi hijo, ¿qué dices? Que sí, que sí. Y bueno, yo creo que ya, pues, que bueno, al final luego conseguí ganar la carrera y dijo a mi padre que no puede ni comer el bocadillo, los nervios y demás. Y dijo que a partir de ese momento ya nunca más ya fue igual, ¿no? Ya no iba, ya iba con nervios las carreras porque ya empezaba a ganar carreras, empecé a disputar y ya, como anécdota era eso, ¿no? Que cuando empecé, como, pues, ya llegará, cuando llegará, que llegaba de los últimos, pues lo comía a lo que había de gusto. Pero cuando empecé a ganar carreras ya, pues que ya le costaba ya los nervios, ya no le entraba igual. Bueno, pues nada, ya tenemos el calor marcado, vuelta y vuelta. Y ahora vamos a cochar la cebolla y, bueno, vamos a llorar que tal. También todo su labilla, ¿eh? Pinta muy bien y la cosa está haciendo muy, muy bien. Bueno, esto enseguida cocha, la verdad que igual te ha procedido un poquito más, pero esto está bien. Yo creo que enseguida se mengua y nada, todo viendo su tamaño. ¿Tú crees? Yo no me fiaría mucho, por si acaso. Además has puesto cebolla como para parar un tren. Por lo que igual te había puesto un poco más, pero bueno. Un señor mayor, con lo que suelo entrenar estos días, aquí. No es el mayor típico de Euskaltel, porque tampoco lo tengo en esta casa, ya que estoy mirándome todavía. Con Euskaltel, precisamente, viviste momentos muy memorables, ¿verdad? Como aquel tour de 2003. Sí, la verdad que fue un tour del 2003, en el que, bueno, era... Estábamos poniendo con Euskaltel de Skadi y recuerdo que, bueno, fue en Alte de Duez, ¿no? Un puerto muy mítico ahí en el tour, con mucho nombre. Y recuerdo que empezamos a subir antes con el equipo de Lenin San Astronom, que se puso a tirar muy fuerte de abajo. Y la verdad que subió muy rápido y yo, pues bueno, ese año, la verdad que tuve muy... Fue un año que se me dio muy bien y, bueno, pude la oportunidad de atacar a 7 kilómetros de meta, recuerdo. La que pude escaparme y pude llegar a Saborea. Ya se me hizo una base de largo a final, porque eran 7 todavía a meta, pero la verdad que lo he guardado con un recuerdo muy bonito y un día muy especial, la verdad. Y en general, ¿qué recuerdos tienes de tu vida como ciclista profesional? Hombre, me he recordado muchos momentos, ¿no? Los sitios que has viajado, compañeros que has hecho, ¿no? Ha conocido mucha gente, sitios nuevos. Lo bonito que era correr con el equipo de casa, con la afición que luego iba al tour, ¿no? A Pirineo, sobre todo, que se ha llamado con el niki naranja, ¿no? A mí fue muy emocionante, porque veías, pues, dejarte un tourmalet, ¿no? Desde abajo hasta arriba, todas las curvas con niki naranja, animándote. Fue unas sonraciones increíbles, ¿no? Viviendo toda la afición que te animaba y demás. Y luego, amistades, viajes. Al final, media vida en bicicleta, la verdad.